Hola, hola mis amigos, como se encuentran el día de ahora, espero que se encuentren gozando de un hermoso y bonito día De un hermoso, precioso, caloroso día Está calorosito, pero a la vez está como lloviznoso Ajá, es lo que refresca Yo ya estuve un ratito de afuera en una hamaca, pero Me picaron todos los sacudos Y me vine aquí con hambre Ahora no les he cocinado, tal vez les haga algo más al ratito Tal vez No es muy buena para los postres, pero quiero ver qué hago Y nomás que platicarles aquí un ratito, para que me acompañen, me voy a acompañarlos, como sea A deleitarnos de este plato De frijolitos Ajá, miren Los frijolitos que hice ayer Y de este chilito A ver si pica Está picoso Vamos a Vamos a Que rico Ya sé que partilo Los tomates Está muy llorando para comerlo A este chiquito Yo estoy comiendo puro vegetal ahorita No he salido a comprar No he salido a comprar No he salido a comprar Este está partido porque está más grande Parece que está más grande, está más ácido ¿Cómo les ha ido? Espero que bien Mira que invitándolos a A que comamos esta ensaladita No estoy comiendo solo eso Que por la cebolla Ajá Todos estos son minerales Nutrientes Para el cuerpo La cebollita Es buena también Cortada en plumita Ajá Y esta La cebollita mixta Ajá Esa es mixta Puede Disfrutar Ajá Tenemos aquí los frijolitos Con un aguacatito Empezar Ajá Que sabroso Que sabroso Me he olvidado este Este del leite Me encantan las tortillas Pero me encantan así Duritas Crunchy Ajá Son de esas de De paquetitos Delgaditas Con su cremita Estos frijoles Amigas y amigos Me quedaron tan ricos Vienen mixtos Vienen mixtos De unos rojitos Y blancos Ajá Los frijoles mixtos Media libra puse Ajá 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 Quería chequear acá Pero todavía no tengo señal En este A veces Si tengo Los invito a A saborear esta Una tostadita De estas Ajá A darles las gracias A darles las gracias Por su amor Y su apoyo Estoy subiendo Estoy subiendo videito Y ahí está Jesús Mi trago Ajá Todos los que comentan A los like Thank you Ajá Lo aprecio mucho Eh Oh gracias Iván Iván Gold Por mencionarme Que puedan Por compartir Los demás Suscriptores suyos Dios lo bendiga Estoy grabando Ajá Ajá Se ve que lo quiere La gente demasiado Así mucho Pues Está bien Muy Muy carismático Dios lo bendiga Ajá Dios lo bendiga Eh Estoy tratando De estar en los en vivo Pero A veces No es posible Ajá Y cuando yo Ya tenga Bastantitos Más del mil Ahí voy a ver Jajaja Men que se me ocurre Para poder ayudar A las personas Porque si se siente bonito Y si se me suscribieron Parece uno O dos No por ahí Uno Dos Tres Ajá Gracias a su programa Bendiciones a su programa Que lo multiplique Ajá Que Dios lo guarde Y Dios lo bendiga Perdón Perdón Jajaja Me está pensando Voy a estar pensando Que a ver Hasta donde En España A ver Saluditos a España Le mandamos saluditos a España brasileño nunca me ha salido neno ya van a salir portuguesa todos los coreanitos a ver que que pasó vamos a comer chilito para lo que todo está bueno dice lo que no come mucho va yo como como bastantito trato de ponerle verdurita perdón por el chile me picó está sabrosa mi tortillita los invito a todos y cada uno de ustedes mis amigas y amigos gracias Elizabeth por presentarse flaca reyes saludos saludos a saludos a saludos a saludos a comamos 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 que es sabroso dos tortillitas de esta y un pedacito de quesito o huevito ya comimos m m m m m m m LDB 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 Algo así LDB Saluditos a Alex LDB LDB No me olvidaron Tenemos aquí La cebollita Estoy comiendo Tarta broso Gracias a mi amado Padre Un aguacatito Se me iba a echar a perder La cebollita Nuevamente Por comentar Por Por mi video Y comentarlo Con una vibra tan positiva Y rara Casi no me ha salido Vibra negativa Bendito el señor Como dije al principio Todo el que ve este canal Es de una mente positiva De buenos pensamientos De buena energía Porque no hay que tener el teléfono Para no estar despidiendo el veneno Por ahí Es positivo Lo que no le gusta Quedarse callado Y ya Entonces Yo sigo aquí Disfrutando mis frijoles Le mando saludos a Ivania Ivania Uno de mis grandes Escritoras Espero que siempre Me siga mirando Gracias Hasta el principio Dice Ajá 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 Un mundo orgánico Ajá Ajá Gracias por cortarlo Guachando el salvador Amigo Me estaba quedando Ajá Dice Ajá Sí Hija Dice Bien lejos del salvador Dice Bien lejos Pero siento la vibra Y la bendición De Dios Nuestro señor Nuestro padre celestial Dice Que le manda saludos Ajá Y abrazos Qué hijo tan grandote Tengo Dice Papá Dios Ajá Ven que como soy cristiana Me conecto Bueno siento que me conecto con él Y esas palabras Siento que Dios las manda Los saludos especiales Así como para su hijito Dice Jesús Vitrago Tenga paciencia A mi hijo Le dice Él quiere ver más suscriptores Ajá Dice que Que tenga paciencia Ajá Que su hija Sonia Llevaba menos Cuando se suscribieron Y ahí va Con menos Ajá Va a decir Ajá Y que gracias amigo Es una persona que me mandó saludos A los dos A los dos Milenia y milenis Bendiciones Ajá Y tan bonito Los en vivo También Felicidades por el otro canal Dice Ajá Yo quisiera saber Por qué yo no puedo hacer en vivo Yo Yo empecé a hacer en vivo En otro teléfono que tenía Él es el De la compañía No sé si puedo decir el nombre de la compañía No Pero tenía otro teléfono En ese teléfono Eh Si podía En este teléfono Si podía yo Un Samsung Ajá Si podía yo este Como se llama Compartirlo y Y como se llama Voy a compartir Y en este teléfono Que tengo otro ¿No? ¿Por qué no uso ese? Porque ese Lo dejé de pagar De la compañía Antes De la primera Ajá Entonces No sé por qué Y ahí podía grabar en vivo Ajá Casi me olvido En este En este podía grabar en vivo Tengo unos en vivo Ajá Pero en este teléfono que tengo No Ahí me indica el teléfono Este que tengo Que es de donde estoy grabando Que necesito tener Más de mil suscriptores Yo quisiera que alguien De mis suscriptores Eh Mi amigo Mi amigo Huachando El Salvador O mi amigo Iván O Alguien que haga en vivo Milenios y milenios Que Si ella sabe Ajá Que me informen ahí Que Si es cierto O O YouTube Le invito a YouTube A que Si ve este video Y por favor Registre Que es mi mismo número Es otro número El de este teléfono El de este teléfono Es otro número A este otro Con este empecé Con este abrí la cuenta Y no puedo abrir No puedo yo Hablar Con este podía hablar En directo En vivo Y tenía poquitos Escritores Como 100 200 Para no ser si la política Cambió Ajá Y hoy no puedo grabar En vivo Ya llevo un poquito más Y Celebrando ahí Que ya vamos Por los 500 Ajá Ya vamos para los 500 Suscriptores En el nombre de Jesús Ojalá que sean más Vamos a tener trabajo Sí En el nombre de Jesús Ojalá que sean más Y Y como se llama Invitarlos Al que sepa Que me diga Que sí Que la política Ha cambiado O si no Yo para ver Cómo hago Para poder instalar Este teléfono Viejo Ajá A poder hacer En vivo Ajá Bueno pues Yo creo que Ya los voy a ir dejando Amigas y amigos Para que Voy a seguir comiendo Y tomándome Mi sodita Ajá ¿Por qué no hay vidrio? Porque ya me quiebra No me quiebra De la mano Ajá Bueno pues Mis amigas y amigos Que Dios lo guarde El bendiga No olviden hacer bien Sin mirar a quien Y que me disculpe Que no me acordé Del nombre Oh Y Don Mister Abdul Mister Abdul Hola I miss you Say hello Everybody Eh Saludando también A Cook With Ajá A A Gladys Gracias por suscribirse Gladys A Milly Ajá Hola Milly Bienvenida a mi canal Y a todas las que se me han quedado Y a Mayra ¿Dónde está Mayrita? Eh Cocinando con Mayra Parece que Ajá Y que Dios me lo guarde Y me lo bendiga Y hasta el próximo video Y no olviden Los invito a suscribirse Y a ponerle like Ajá Que me lo guarde Y me lo bendiga Y hasta el próximo video Bye bye